El viento que viene del mar Anuncia ya la primavera La brisa desvanecerá Esa nostalgia ligera que me crea Se emociona, ya no razona No lo puedo controlar Se emociona, ya no razona Y me empieza a cantar Me canta así, así, así Solo si está, no importa lluvia o viento Lo que tenga que venir vendrá Cuando estamos juntos siento Que estoy en casa en cualquier ciudad Sin un destino, sin un plan Y sin complicaciones Veremos por el mundo como van Por las calles, las canciones Oh yeah Por las calles, las canciones Cada vez Cada vez que lo oigo hablar Cada vez, cada vez Oh 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 Me tiemblan hasta las piernas Las piernas Y el corazón igual Oh 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 Solo si está, no importa lluvia o viento Lo que tenga que venir vendrá Lo que tenga que venir vendrá Cuando estamos juntos siento Que estoy en casa en cualquier ciudad Sin un destino, sin un plan Y sin complicaciones Si iremos por el mundo como van Por las calles, las canciones Por las calles, las canciones Y como van Por las calles Y noches Que hasta el haba y dormirá La vida que es un milagro, está para vivir Para vivir Por ella sé que hoy Todos los amores comenzarán Y las guitarras van a tocar Bajo un millón de estrellas Su canción Baila, baila Me das la ciencia, me das la ciencia No importa lluvia o viento Lo que tenga que venir vendrá Cuando estamos juntos siento Que estoy en casa en cualquier ciudad Cada vez que me veo bajar Mi corazón quiero que se ve Cada vez que me veo que se ve Por las calles las canciones Por las calles las canciones Esta canción Hey, hey Juntos